¿Qué es el fútbol? Le comencé a interesar el fútbol a través de mi hijo mayor porque a él siempre le gustó el fútbol. Nosotros siempre le decimos que tiene que esforzarse en todo, pues que no solo el fútbol, pues, pero que también tiene que estudiar y aprovechar el tiempo también. Sí, a la hora de un partido también nosotros le decimos que no importa quién eche el gol, que lo importante también es que todo el equipo gane también porque es importante que trabajara en equipo. Me comenzó a decir, mami, sí me gusta, llévame. Y entonces yo trato de traerlo siempre y que él esté siempre aquí. Es algo muy emocionante para nosotros, siempre tratamos de apoyarlo en todo lo que podamos. Y es el sueño de él y nosotros seguimos sus sueños. Es algo que a él le gusta y que le va a traer beneficios en su vida porque así él se distrae, no anda en otras cosas, siempre lo voy a apoyar. Hasta donde Dios me preste vida y hasta donde él quiera que siga con él. ¡Gracias!